Hagan de cuenta que el otro día en el mercado ando haciendo muchas recetas con manzanas El otro día hice una pasta que no quedó tan mal, le puse unas nueces Quedó muy, muy, muy rica podría decir, porque aparte llevaba azucarcito Que ahora ya saben un montón de cosas Me puse a hacer también estas cosas No quieren las recetas tan bien gachas, la verdad no me gustaron Será porque no les puse azúcar, las quise hacer muy saludables con avena Y es que pedí en el mercado, acá en el mercado de abastos con esta, con la Ferchi Y le puse en la lista 1 diagonal 2KG manzana O sea, medio kilo de manzana, yo creo que esta muchacha entendió 1 o 2 kilos de manzana y terminó mandándome como 2 kilos Dije, hija de tu madre, yo para qué quiero tanta manzana Entonces me puse a hacer también experimentos con este panecito de pancito ¿Cómo se le dice? Yo digo panecito Biscochito, pastelito de manzana Y no está nada mal, es lo que vamos a hacer ahorita Van a ver lo fácil y rápida que está de hacer esta receta De hecho la podrían hacer más práctica Si sobre su báscula ponen la licuadora Y ahí van pesando uno a uno los ingredientes Pero les muestro, el orden no importa Empiezo por agregar a mi licuadora La manzana Leche, que yo estoy usando de soya Usen su favorita Azúcar Especias y sal Aceite Y aquí también tendría que agregar avena Pero se me olvidó por whey Pero ahorita les digo en qué punto la agrego Nos vamos, la licuamos Y ya que tenemos este licuado listo Que parece de esos muy saludables Para curar todos los males del estómago Es momento entonces de integrar harina y polvo para hornear No tenemos que usar la batidora Todo se hace a mano, incluso con un tenedor Nos toma unos cuantos segundos Y bueno, ya por último En mi caso, pues como había olvidado en el primer paso Agregar en la licuadora mi avena La tuve que licuar Entonces pónganse truchas No les vaya a pasar lo mismo Ya que tenemos la mezcla lista Lo vamos a llevar a un molde Que yo estoy usando uno de 15 centímetros de diámetro Y hay que hornearlo por alrededor de 24 minutos A 180 grados Una vez que podemos tocar el molde sin quemarnos Hay que desmoldar y dejar enfriar esta cosa por completo Y ya Y no más para que se tenga una idea Este es el número de pruebas Van cuatro que he hecho con este pañacito Pero creo que La prueba del día de hoy Con los ajustes que le hice Es la ganadora Está muy bueno Aparte como que Por la avena Por la manzana Por la canelita Todo eso Como que hay algo que te dice Están siendo saludable O sea, si estás engordando Pero si estás engordando De una manera saludable Eso está muy padre Que no sé si sea bueno o sea malo Y ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima